Yaya Carmencita, aquí está la comida, mira, ahí van ya a repartir, ahí van los mollos, aquí están las 3 charolas de comida Ya están todos ahí sentados Y así que dale like al video Aquí están Y ahí están chamaguitos de lloro Aquí todos, like, like, dale like Mama